Era tu amor y la ilusión de estar a su lado y tenerlo siempre Pero al final no fue como planeaba tu corazón Y yo te digo que a lo pasado no dejes mente Más pa'lante vive gente y el amor que da la vida Aún a curar tus heridas, más pa'lante vive gente Alegra tu canción, tu risa como un amor Y llena todos tus cinco minutos de primavera Todo lo que pasa es razón y lo que viene será mejor Con los destinos de que levantes y que no creas más pa'lante vive gente Y el amor que da la vida, aún a curar tus heridas Más pa'lante vive gente y esta que todo lo espera Más pa'lante vive los caminos, este tipo no lo puede vivir Hora siempre contigo, es la que piensa en el otro Los menores te comprenen, es que ven y latitud Y sin de amor, sin de amor, sin de amor La idea como tú, como tú, como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!